Hola mis queridos artistas, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a esta clase de pintura y hoy haremos algo muy sencillo, vamos a hacer una práctica de paisaje ¿Por qué le digo práctica? Porque este ejercicio nos va a ayudar a hacer luego otro paisaje que tengo pensado para ustedes así que, claro, lo ven súper sencillo, pero la idea es que lo hagan, practiquen, practiquen las aguadas recuerden que siempre insisto en esto porque a veces nuestros trabajos no quedan como quisiéramos que quedaran simplemente porque nos falta más confianza en nosotros y esto solo lo vamos a adquirir, es practicando entonces, súper importante que tengan esto en cuenta, esto ayuda sobre todo para eso, esta práctica como los ejercicios que les dejo fácil, este es uno de ellos, así que por favor a practicar recuerden, amo ver sus trabajos, así que me encanta que me envíen en arroba pinturalibre.clase en Instagram así que ahí me pueden escribir, acá abajo también en los comentarios, no se les olvide por favor darle like, compartir, comentar y ya, espero que les guste la clase, la verdad muy sencilla pensada ¿Para qué? Vamos a soltar la manita, ¿listo? Un besito, entonces vamos a empezar con nuestra hojita, papel acuarela, mi tamaño es 25 por 17 y medio y el lápiz que voy a utilizar es 2H y para borrar, generalmente no borro con borrador normal sino con esta plastilina que se llama limpiativo para no producir nada ¿sí? Ahora, normalmente siempre la coloco como por aquí y el dibujo que vamos a hacer hoy es súper fácil como se los mostré al inicio entonces, lo primero que vamos a hacer es montar un punto de fuga ¿sí? Una línea del horizonte, perdón, línea del horizonte donde vamos a diferenciar del cielo y en este caso sería de mar, de mar, del lago entonces, una línea no tiene que ser perfecta, no se angustien por eso es solo una referencia y de aquí en la mitad voy a poner un punto este va a ser mi punto de fuga, ¿sí? y de ahí voy a sacar una línea en diagonal que se abre un poco, no tanto, no la van a dejar tan tan abierta sino solo un poco y si se dan cuenta que mi línea del horizonte está un poquito más abajo de la mitad nunca dejamos la línea del horizonte más arriba nunca la dejamos en toda la mitad siempre o recalcamos un poco más el cielo o recalcamos un poco más tierra o mar o lo que estemos haciendo a este lado y voy a hacer esto, ¿sí? súper suave ay, creo que no se ve tanto, ¿cierto? lo voy a marcar más línea, recuerden que todo esto ustedes lo van a marcar muy suave ¿sí? esta línea, así se llama línea al horizonte esto lo voy a marcar aquí, punto de fuga ¿sí? ahí ¿vale? esto es guía ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente voy a montar como por aquí como en este costadito aquí y aquí borro un poco esto porque si no me voy a perder ¿sí? ran, ran y voy a montar una pequeña casa de hecho puede ser mucho más pequeñita es decir línea acá acá primero, primero vamos a dejar un rectangulito es decir más alargado no tan cuadrado sino más alargado voy a dejar aquí una pequeña líneas borro más esto voy a acercarlo eso línea línea esto no les tiene que quedar perfecto ¿sí? así súper detallado ahora monto aquí voy a montar el techo línea acá línea acá no completa y aquí voy a montar triángulo triángulo aquí línea y aquí también ¿sí? en esta parte voy a montar dos ventanas ran ahí sí dos rectángulos también no son tan cuadrados y no les tiene que quedar lo que les decía perfecto así con regla no y les voy a montar marco ¿sí? en este de esas casas que tienen como esa parte de arriba también aquí le vamos a hacer otro cuarto línea línea listo súper sencilla porque en acuarela va a ser mucha mancha entonces ya teniendo eso ahora voy a sostener esto va a ser un puente de madera ¿sí? pero recuerda nuestro punto de fuga que está por aquí en el de ustedes todavía se ve en el mío todavía se ve ahí entonces lo que voy a hacer es de aquí voy a sacar otra línea otra y otra ¿sí? voy a borrar acá acá y me quedo acá y esto va a ser unas tablitas ran 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 y esta aquí se va como perdiéndose ya ahorita recalcamos más esas esas tablas ahora teniendo esto voy a montar una pequeña isla donde está sostenida la casa ¿sí? yo sé que debería ser primero isla y lo otro pero para mí es más fácil explicarles así entonces aquí lo que voy a hacer es un pequeño óvalo así como por acá acá ahora borro la parte de arriba esto lo de la casa igual porque lo de las tablas también ay perdón me quedaron re chuecas esas líneas chan 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 listo y aquí voy a empezar a hacer como un pequeño bosquejo donde se va a sostener mi casa que es como una gran roca acá primero me ayudo con esta base ¿sí? y luego suave lo subo subo acá y subo esto así borro borro listo y voy a montar unos árboles acá entonces el primero va a ser un pino y lo voy a hacer hacia este costado muy cerca a la casa ¿verdad? porque me va a tapar una parte entonces aquí primero lo que va a hacer es como el tronco principal y con pintura vamos a armar el pino ¿sí? luego voy a dejar también bueno no mentiras hagamosle una base de dibujo para que ustedes tengan como todo todo claritito y no se me vayan a confundir voy a acercarlo un poco más listo ahora voy a marcar ah bueno dijimos que el pino y los pinos vienen como triángulos que se va haciendo más grande a medida que llega a su base de ramas ¿sí? esta va a ser la base y la idea es que vaya creciendo es como un gran triángulo con triangulitos más pequeños vamos a hacer como no todo el triángulo sino como una rama hacia allá y otra hacia acá otra hacia allá otra hacia allá pero si ven va extendiéndose ahí listo ya tenemos nuestro pino se va a ver más rondoso con la pintura aquí voy a armar unos árboles tengo este primero tronco porque el resto todo esto que si viene va a ser pura mancha pero la mancha la vamos a dejar como formadita el tronco el tronco viene acá de esos árboles que se pegan hacia las al terreno acá voy a hacer otra rama por acá háganla delgadita si prefieren hacerla solo la línea y después con el pincel pues queda más gruesa si este arbolito vamos a hacerle otro por acá ran y otra acá si eso atrás viene otros otra ramita un poco más delgada aquí si super super suave quiero que estas lo hagan super super mega suave aquí vamos a hacer otro como si fuera otro pequeño pino pero esta es mucho más pequeña entonces voy a dejar acá un pequeño triángulo este lo voy a echar un poquito más para atrás ran como si se abre igual de ese bosquejo es solo una base para ahorita nuestro dibujo en sí para nuestra pintura si esto esta parte de acá viene follaje follaje es como un pastico que viene alto entonces voy a hacerlo perdón como si fueran pelitos pero es follaje si follaje es pasto matas aquí también y lo vamos a hacer es puro esto es lo que estoy haciendo como dejo unas líneas acá porque lo que hacemos con el pincel es marcar esto precisamente así más fuerte acá y más suave arriba generando que esta línea sea más gruesa que la que termine acá aquí también voy a montar mucho más follaje mucho más pasto mucho más y viene otro árbol hacia acá hacia acá un poco si medio torcillito la ramita ran sube una rama que sobresale hacia afuera otra pequeña si nos llegan a hacer falta ramas pues no pasa nada eso lo hacemos vamos a hacer otro por acá listo y la línea que está atrás la voy a borrar de aquí por lo menos de esta zona si a ver un poco más y listo ahora vamos a hacer la forma como de los árboles ¿sí? para no salirnos tanto cuando lo estemos pintando entonces voy a dejar como ciertas como forma de nube ¿sí? pero en realidad es donde va a ir la mancha ¿sí? ¿para qué? ya les voy a mostrar perdón me atravieso así listo porque aquí vamos a dejar aquí aquí se van a soltar mucho más en este en este ejercicio ¿sí? siempre les digo como proyectos es porque me parece que son más ejercicios para que ustedes suelten la mano comprendan entonces aquí en nuestro primero hice como una pequeña salida ¿sí? otra ¿sí? igual si no la alcanzan a ver como no profe mira yo dejé este redondito no pasa nada la idea es que que tratemos de dejar como una figura en sí ¿sí? como decir bueno aquí vuelve y se mete este arbolito y aquí vuelve y sale ¿por qué? porque tenemos un lago acá y quiero que esas manchas también queden en esta parte pero ya vamos allá entonces lo más de manchas que quieran dejar igual si ahorita podemos dejar unas ramitas con el pincel no pasa nada aquí en el centro también voy a dejar una si esto es pura guía no es que sea el dibujo como tal pura guía aquí voy a dejar otra y sale ¿sí? una separada como de la misma rama acá ahora lo que les decía yo ya tengo como un bosquejo ¿sí? el que les haya que a ustedes listo ah bueno ahora ¿qué voy a hacer? lo que voy a hacer es como un pequeño reflejo precisamente de lo que está arriba ¿sí? entonces y no preciso porque como el agua está y es acuarela y no lo vamos a hacer tan tan detallado ay perdón ahora así voy a subir un tris para que lo alcancen a ver entonces estoy imitando al pino si este va para allá pues este va para acá ¿sí? no no viene al otro lado porque es versión espejo lo del agua ¿verdad? acá entonces este igual si este iba hacia allá entonces corro un poco aquí el tronco otro aquí vamos a hacer esta pequeña mancha luego esta que hice por aquí ¿sí? y como la forma un poco de lo que está al otro lado ahí y claro no me alcanza digamos no me alcanza a cubrir todo solo una parte porque le estamos dando más protagonismo a los árboles que al lado que a la sombra del lado y acá igual entonces aquí por acá tiene un otro pinito pequeño que se va a reflejar como verde este de acá igual entonces acá por aquí por aquí llevo esto ramitas este ¿sí? mete un poco sale listo hasta ahí y listo amores este es básicamente nuestro dibujo no es difícil entonces retomemos punto de fuga luego fuge las las tablas las tablas para que se vean ahí si tablas podemos dejar como unas más desniveladas que otras ¿sí? que se vea como como de esos puentes que uno dice claro es de madera no se va a caer pero dudo dudo todavía entonces lo que puedo hacer es marcar una por una así ¿listo? ahora sí vamos a listar pinturitas listo amores lo primero que vamos a hacer en este trabajo es marcar ay perdón es marcar con un tono claro ¿sí? es decir que no esté tan saturado voy a dejarlo por aquí para que ustedes alcancen a ver más agua que pigmento y vamos a marcar las zonas que les dije que iba a ser árbol ¿sí? y esto ¿qué va? que no todo va a ser relleno esto no va a ser un relleno como tal si no vamos ir colocando tono de a poco y vamos a dejar espacios en blanco como hacen los árboles con el espacio de sus hojas ¿sí? así si no va todo de una no si no vamos a ir dejando espacios claramente unos más grandes que otros y unos van como con más relleno que otro si ven que colocaron uno muy fuerte es decir que de su pintura cogieron el tono saturado es decir acá déjenlo ahí extienden solo el borde para que no quede un manchón con ese tono tan saturado y ya y prosigue aquí y aquí vamos a hacer como dejando ciertos puntitos acá coloco tono aquí también entonces aquí atrás de nuestra casita limpio y extiende también otro poco si son como unos árboles de otoño entre naranjas ahorita le ponemos ocre un poco de café y subimos el tono así y voy reservando el espacio también de aquí ya se me acabó el agua entonces vuelvo y agrego más agua si o si no me queda solo el tono saturado y no no lo necesito todavía acá y vamos dejando espacio ya saben no si ven que no lo dejaron pues traten de hacerlo muy clarito porque a medida que le vamos subiendo el tono pues los tonos claritos y luego encima los otros tonos más saturados hace como si fueran también espacios de hojas sí pero en lo posible tratar tratar de dejar espacios voy a hacer como muy cerquitica acá como ramitas que están cerca al listo amores voy a tomar un poco de ocre si acá muy aguado un poco de violeta y en esta parte en nuestra línea del horizonte que hicimos voy a hacer también una especie de follaje si muy aguadito primero hasta aquí porque no va a llegar hasta los bordes digamos que acá y lo mismo acá tengan en cuenta esas manchas porque todo lo que esté acá va a ser reflejo si lo vamos a poner como reflejo entonces listo voy a esperar que seque mientras eso seca ese mismo tono pero un poquito más con violeta quiero muy aguado también muy muy aguado si quiero que empecemos a poner un poco los tonos de nuestro reflejo de abajo si un poco de esto un poco de violeta a ver ok tome violeta con un poco de ocre lo mezclé tiene más violeta que ocre agua si y acá en esta parte vamos a empezar a dejar lo de arriba abajo si acá el espacio del pino lo vamos a dejar ahorita ya les muestro que vamos a hacer ahí vean aquí súper aguadito esto es lo que les decía de todo lo que esté allá lo vamos a poner así este costado y hasta ahí porque hasta aquí es donde va a llegar con mi acuarela si lo mismo acá nuestro árbol de este costado con el espacio un poco de ocre igual extiendo listo listo y voy a tomar limpio amarillo y un poco de negro vamos a hacer un verde oliva bien oscurito muy oscuro me quedó más amarillo y voy a poner solo un poco acá limpio seco un poco de verde normal del verde primavera oscuro y también acá vuelvo y retomo con un tris de uy un tris de violeta solo un tris necesito que quede pero que quede entremezclado así que no va a quedar este pino tan tan marcado acá en el agua y como esto está bien encharcadito pues la idea es que la misma la misma agua que le está aplicando se encargue de extenderlo ¿sí? y ahí sí o sí nos va a tocar esperar a que seque este es el reflejo de lo que les estaba diciendo del del árbol listo y hacia acá hacia los bordes con azul a ver pero muy claro voy a tomar por aquí muy clarito muy aguado este también voy a ponerlo acá voy a dejar un poco de el agua muy clarito ¿sí? muy clarito se van a meter un poco hasta aquí ¿listo? extiendelo como si fuera pura línea del horizonte hacia lo largo y lo mismo en este lado horizontal horizontal limpio limpio pincel seco pincel y extiendo para que no me haga quedar partido ahora si acuerdan el reflejo de aquí este también es importante entonces voy a tomar el mismo tono que tenía aquí con ocre y violeta más violeta más agua y también lo dejo acá listo limpio pincel seco este se me extendió entonces voy a recoger y extiendo horizontal un poco más de agua lo que les aguanta el papel solo un poco para extender listo vamos a dejar secar esta parte pero podemos seguir haciendo esto todavía no está seco para hacer los los árboles aquí con más definición entonces voy a ir con esto la parte de atrás de esta de este fragmento vamos a resolverlo primero con el piso entonces ahí lo primero que va a hacer es colocar ocre en ciertas partes si no quiere que quede tan saturado entonces lo pongo en la paleta le aplico agua y aquí yo creo que con un pincel más pequeño por lo que la zona es mucho más peque vamos a dejar unas zonas acá yo creo que voy a acercar listo voy a colocar este tono por aquí por acá y como todo no vamos a ponerlo siempre en todo todo el lado sino solo en unas zonas esta parte también aquí también limpio seco voy a poner un poco de verde ¿sí? solo un poco listo mientras esa zona se nos seca no aquí en este punto vamos a dejar que seque súper bien todo listo para que no se nos vaya a combinar los tonos tanto o si no la embarramos dejemos a que seque ya nos vemos listo ya con esto seco voy a tomar otra vez mi pincel verde este verde a ver si alcanzan a verlo sí este tipo de verde y con el tono mucho más saturado voy a empezar también a definir no tanto como esto como hacer esto con la acuarela sino más como dejar ciertos espacios ciertos espacios acá ran 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 bueno este lo cubrí casi todo pero muy clarito es decir que le puedo aplicar uno más oscuro y se va a ver capas recuerden que la acuarela siempre piensen eso la acuarela como capa entonces cuando tienen eso saben que por eso colocamos una capa mucho más delgada en tono y vamos subiendo la saturación con el pigmento si esto es lo que vamos a hacer acá en este pequeño pino que les dije acá ran listo amores no alcancé a mostrarles esto porque la cámara se me apagó perdón pero lo mismo que les mostré al inicio de hacer este arbolito así ran 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 con la si ven como en forma de triángulo y también aproveché y le puse esta parte ahora ahora mojé esto voy a utilizar un tono verde oliva que es amarillo y negro si y voy a poner unas pequeñas zonas de este tono por acá con también con ocre si y con este tono limpio recuerden no saturar todo sino dejar ciertos espacios eso ayuda un montón a que no se vea como plano sino que deforma al al pastito donde está ubicada la casa acá limpio y extiendo un poquitín un poquitín un poquitín por aquí también listo en esta parte ahora se acuerdan del tono cafecito café oscuro acá en esta zona voy a poner si ven que está súper saturado claro voy a poner solo una pequeña parte acá bajo limpio pincel cuando digo limpio pincel es que lo meto en agua y luego seco en una servilleta o trapito lo que tengan y extiendo desde el borde hacia afuera ahora acá igual esta parte limpio limpio dejo ahí ay perdón quito esto de acá y listo entonces eso me ayuda a darle más forma a nuestro aquí también voy a poner un poco de este tono cafe sudito si café limpio seco y extiendo listo ahora sí ahora sí me voy con la casa la casa tiene un montón de este tono maderoso entonces voy a poner desde aquí voy a acercarles claramente porque está súper lejos listo y voy a tomar un poco desde acá un poco acá limpio pincel seco y extiendo ¿sí? listo ahora otra vez solo un poco y desde acá hacia aquí también un poco de ocre desde acá hacia acá bien acá también y otro poquito de café limpio seco y extiendo acá también un poco café listo voy a mojar este tono azul oscuro limpio seco acá acá igual un poco de los tonos listo azul oscuro voy a poner dentro de la ventanita tenía mucha agua así que ¿qué me toca hacer así? cuando les pase esto podemos hacer dos posibilidades que seque que puede durar harto dependiendo la cantidad de la gota que haya caído de agua o secan pincel y si ven que de una sola desabsorbe secan pincel y de una sola desrecoge el agua el exceso de agua que tiene ahora sí voy a poner acá acá igual y un poco por acá limpio seco extiendo igual acá igual acá y acá que son como las escaleritas para llegar a este piso acá también voy a poner solo un poco listo mientras esa parte se nos seca ahora vamos a hacer los árboles entonces voy a hacer un poco con el café oscuro pero no tan saturado y vamos a empezar a marcar ay perdón lo voy a alejar un poco eso para que alcancen a notar agua que no esté tan saturadito acá en las ramas uy perdón tengo esa mano es súper maraquera o sea así así otro otro por acá ven que solo les decía como dejen la línea no es necesario que lo marquen como tal si otro poco por aquí otras no tan completas es decir como si la rama se tapara por el follaje el mismo árbol perdón es que soy mega alérgica todo listo y todo me da estornudadera acá voy a poner acá chin 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 listo en esta parte las ramitas principales que habíamos hecho las estoy marcando si coloqué aquí la mano de algo y me manché pero bueno listo seguimos con vamos a esperar que seque entonces voy a retocar ya tengo seco esto voy a retocar de nuevo la casa si la zona retocar es subir de tono donde ya había puesto el tono anterior si eso es lo que estoy haciendo el tono oscuro el que es verde con violeta normalmente yo los mezclo es un tono donde ni es violeta ni es ni es verde para los que hasta ahorita están llegando a este canal no utilizo negro porque el negro mancha solo si lo utilizamos para combinar hacer matices con otros tonos pero cuando necesito hacer este tipo de sombras muy oscuras hago esta combinación en el canal tengo teoría del color y lo hago porque no me mancha si según según el círculo cromático siempre digamos que siempre va a combinar con nosotros tonos sin llevarse como todo el protagonismo visual o una carga de peso demasiado exagerada entonces voy a poner un poco otra vez acá de este tono con un poco de café acá si un poco más saturado y el oscuro pues voy a meterlo también en unas partes aprovechando que está húmedo sobre húmedo voy a aprovechar y muy suave encimita encimita me voy sobre los marcos para que no queden blancos blancos no queremos que queden blancos blancos sino eso como un pequeño tono azul si acuerdan que aquí pusimos azul azul claro las escalerillas dejo que seque ahora me voy con el fondo con el techo y aquí coloco este tono tono el oscuro limpio un poco de café y un poco de ocre ahora otra vez el tono oscuro oscuro el que les dije que estábamos haciendo con verde y violeta ahí y lo mismo acá 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 un poco de café limpio seco y de una limpio seco y de una listo ahí ahora chan 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 vamos a empezar con este arbolito si ese árbol también tiene entonces tiene verde oscuro voy a poner otra vez un poco pero adicional tiene ese tono oscuro que les estoy diciendo mezclado con ese verde si eso ayuda a resaltar un poco el pino limpio suelto listo dejo secar dejo secar esa parte me voy con este igual voy a poner otras partes otra vez verde y el oscuro y el oscuro tomo otra vez el verde y entremezclo para que se vayan juntando ay perdón es que está haciendo mucho griego y esto me suele suceder listo ran ven acá listo limpio seco y solo un poco otro poco de verde si para que no quede tan partido el tono oscuro que le acabamos de poner si no es más un poco de café al tallo al tronco perdón tallos sonidos al tronco y un poco también del tono oscuro de ese mismo tono oscuro listo limpio seco me voy con verde oscuro a ver ah es que aquí no les estoy mostrando la paleta ya verde si voy a ponerlo acá y el tono oscuro oscuro pero necesito que sea verde todavía entonces este está muy oscuro un poquito más de verde y lo que voy a hacer es empezar a hacer se acuerdan lo que les dije de los pastitos que quedaban acá pastito 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 este paisaje es súper fácil solo que para que se vea muy bello no primero no les tiene que quedar aquí hemos hecho en este canal hemos hecho muchas cosas súper definidas súper detalladas con un montón de cosas este también tiene pues creo yo bastante detalle pero lo que también quiero cuando hago esta clase de ejercicios es que no se casen con la idea de que solo se puede hacer cosas que tengan que sean súper definidas si que ustedes dicen no profe a mi me va mucho mejor cuando montas las clases de este estilo entonces por eso también hacemos esto es para todos es porque muchos quieren pintar muchos quieren hacer y de pronto el estilo realista no les queda no se les da tan fácil y es como no no sirvo para eso no se me quitan eso de la cabeza por favor si que que eso es pura mentira o la mentira si hay otras técnicas hay otras formas hay otros procesos creativos entonces no quiero aquí que acabé de hacer coloque un poco de ese mismo verde oscuro en una solo unas pequeñas zonas si para seguir contrastando si ven como ya va cogiendo forma nuestra isla voy a tomar el tono oscuro limpio seco extiendo en esta zona para resaltar más aquí un poco de este de café ran violeta y vamos a empezar con un poco entre café y violeta a marcar estas zonas si entre violeta café y ocre habíamos dicho ¿cierto? aquí marco un poco del árbol si otra vez café acá y aguadito las mismas zonas donde teníamos cuando no nos vamos a sobreactuar y decir ay si esto se ve muy chévere y lo voy a poner por todo lado no vamos a respetar donde ya habíamos dejado ¿si? es como tris extendido acá continuo es un poco un poco de y aguado no tan saturado ¿si? la única zona saturada que voy a dejar es el borde no es más limpio aquí también extiendo con mucha paciencia acá ¿cuáles? acá ¿si? otro poquito porque esta parte está muy saturada y esta no y necesita un poco más de refuerzo solo un poquito solo un poco listo y ahora esta parte lo mismo tal cual como hicimos ahí un poco de verde oscuro un poco de café mucho café entonces limpio pincel seco y voy a poner un poco de violeta y extiendo aprovecho estas partes mucho en esa parte un tris de ocre sin sobreactuarnos aquí también a reforzar ¿se acuerdan el que teníamos acá? claramente y voy a poner un poco también acá un poco de violeta para que ahorita se pierda también con el otro ahí terminado un poco de azul solo en ciertas zonas de esto ¿si? muy poco muy poco ahí y acá igual ¿si? lo ven que solo estoy colocando acá como para dar la ilusión que está sobre agua pero no la estoy rellenando toda ¿se acuerdan acá y un poco acá listo, de café con el oscuro voy a poner solo con unas pequeñas ceñitas acá en el agua pocas, muy poquitas limpio, seco y voy a extenderlas un poquitino así es una gotita que no estén tan saturadas mucho sobre, sobre, sobre todo ya, limpio, seco y recojo espero a que seco si no ahí se me va a volver una nada ahora vamos a hacer las tablitas las tablitas van con el tono super oscuro pero claramente o sea con el verde y violeta agarran más aguado si no tan saturado como lo tenemos acá y voy a marcar una por una de mis tablas si y no toda la línea ojo no quiero que lo marquen todo una un poco un poco de esto es lo que tenía aquí de violeta con el ocre voy a agujarlo mucho más si y voy a pasar ciertas zonas de acá tengo que dejar que seque para poner unas líneas más de contraste pero antes de que seque con un poquito de siena rojizo que es este café rojito que tengo por acá con ocre muy aguado también muy aguadito muy aguado voy a pasar un poco matizando ese violeta si solo con un poco de esto ya no más si ahí va a ser super poquito yo sé que solo ven como un charquito de agua pero ahorita que se seque ven muy bien el tono ahora tono oscuro el saturado y voy a marcar unos pastitos mucho más fuertes listo listo limpio dejo secar y me voy otra vez con tono oscuro y en los bordes de nuestros grandes troncos voy a marcar no en todo lado no como una línea concreta es decir no esta línea sino de a poco voy formando los troncos para que esta línea no se me vaya a ver tan pesada en este paisaje ¿si? acá solo una parte para ya luego poder dejar más saturado estos arbolitos que fueron los primeros que hicimos pero que van a ser pues los últimos del detalle ¿si? ¿verdad? muy sencillo ¿vieron? muy sencillo el ejercicio de hoy ¿si? hágalo cuantas veces quieran hagan otra forma de ¿de qué? de paisaje ¿si? este me pareció chévere por la forma del reflejo me gusta como esta idea cuando resaltemos más esto van a notar que el reflejo se va a ver mucho más fuerte porque en esta parte nuestro reflejo se ve más saturado que nuestros árboles y no está bien entonces lo que hacemos acá ay perdón me desatreví eso por aquí mi manito listo ¿sien, sien, sien? aquí todo un oscuro voy a dejar solo unas pequeñas líneas acá ¿si? como para dar aviso visualmente que desde allá vienen unas tablas ¿vale? trato de marcar si pueden con un pincel mucho más delgado es mucho más fácil ¿si? unas líneas mucho más delgadas y otras y otras uno poco más gruesas ¿por qué? estos puentes normalmente tienen esas esas tablas donde hay unas que tienen unos huecototes y otras que sí están súper juntas ¿si? esa es como la sensación que queremos dar acá y aquí en las linecitas aquí también ahí ahí está sigo acá otro huecototote una línea delgada y hueco una pequeña línea una pequeña línea ¿si? no tan marcaditas más bien pequeñas más bien delgadas así que no todas sean huecotototes ¿no? aunque bueno pues si les queda no pasa nada recuerden mucho querer su proceso un poco del mismo gris ¿si? pero más aguado listo amores ¿si? ahora sí nos queda el último detalle que es eh nuestro querido árbol y voy a poner un poco de siena rojizo ay a ver aquí perdón un poco de siena rojizo con ocre ¿si? y obviamente este naranja y metamosle un poquito de amarillo a ese naranja no quiero que sea ni este ni este como un intermedio y listo entonces aquí vamos y la idea es hacer lo mismito que estábamos haciendo ahorita ¿si? lo primero que hicimos que fue empezar a saturar vamos a empezar con el centro y no vamos a llenar todo tal cual el mismo proceso es decir voy a dejar espacios de la primera capa ¿si? para que siga creando para que siga creando que atrás hay más hojas que sigue otra y así a pesar de que esto lo manche ¿si? este es un ejercicio muy fácil de verdad anímense a hacerlo muy sencillo limpio y puede que haya en unos en unos puntos pongo un tono saturado y extiendo un poco con agua ¿si? creo que no va a utilizar el otro pero bueno ya vámonos con este ¿verdad? limpio extiendo aquí lo voy a poner más saturado acá y un poco de este ¿listo amores? continuamos voy a tomar un poco de violeta muy aguadito con un poco de café ¿se acuerdan el que teníamos por ahí? y voy a poner en unas partes muy pequeñas ¿si? muy pequeñitas este tono esta combinación limpio pincel seco continúo con el tono que les dije en unas partes mucho más claro limpio seco extiendo ¿si? lo saturado quería que saliera como de acá del centro pero acá no va a ser todo entonces en la primera capa esta capa precisamente nos va a ayudar mucho para que la primera resalte como tenía que resaltar se nota se nota de una esas esos procesos de pintura detrás uno del otro húmedo sobre seco se llama la técnica que es cuando esperamos que una capa se seque y luego ponemos la otra híjole me pasé ahí me sobreactué entonces recojo esto voy a poner un poco de violeta ahí esto de como unos puntitos ayuda como la ilusión óptica de hojitas que están muy cerca las ramas de ahí ayuda mucho y listo mis amores no es más un paisaje muy muy sencillo sí voy a ponerle un poco acá de verde a nuestro mucho me pasé me pasé aquí y un poco de amarillito de ocre acá listo sin tanta cosa espero ahora sí que les haya gustado y recuerden compartir dale like comentar voy a hacerles uy perdón voy a estar me voy a dar otra vez si no pude para los que llegaron hasta este punto del canal por favor no se van a burlar hasta esta parte del video de su profe listo mis amores no es más un video súper sencillo un paisaje práctico vamos a hacer de pronto unos paisajes así voy a empezar con paisajes sencillos y luego vamos subiendo de nivel de pronto hacemos callejones ventanitas para que para que vayan soltando recuerden que en este canal encuentran de todo técnicas de lápices de colores son más fáciles otros con más tiempo pero la verdad que siempre con mucho amor esperando que les guste mucho que se disfruten su proceso y les envío un abrazo gigante un abrazo gigante un abrazo gigante